Hola, en el presente videotutorial aprenderemos a cómo crear cuestionarios en Google Forms. Para ello, deberemos buscar formularios en Google e ingresaremos a esta opción que dice formularios de Google, crea y analiza encuestas para poder empezar a crear. Nos saldrá la siguiente opción en la cual deberemos ingresar a ir a formularios de Google. Como estamos logueados ya en nuestra cuenta de correo electrónico en Gmail, ingresaremos sin ningún inconveniente. Tendremos la posibilidad de escoger alguna plantilla previamente creada o trabajarlo desde blanco. Hacemos clic en blanco y comenzaremos a realizar la construcción de nuestra evaluación. Debemos tener en cuenta que originalmente formularios de Google estaba pensado para la toma de encuestas, pero también tiene la posibilidad de generar evaluaciones. El primer campo sería crearle un nombre a nuestro cuestionario, por ejemplo, pone cuestionario 01. Si deseo puedo agregar una descripción, evaluación de entrada, por ejemplo, lo voy a llamar así. Y aquí empezaré a agregar las preguntas. Como se puede observar, originalmente las preguntas no tienen la posibilidad de validar cuál es la respuesta correcta. Para poder activar esa opción, deberemos irnos a la opción de configuración en el engranaje, seleccionar la opción cuestionarios y habilitar esta opción que dice convertir en un cuestionario. Hacemos un clic en esta parte y nos dará la opción de configuración del cuestionario. En qué momento se va a visualizar la nota y qué cosa se va a poder visualizar. Las respuestas de manera incorrecta, respuestas correctas, puntuaciones. Por defecto vamos a dejar todo activado. Hacemos clic en guardar y como ven, ahora me aparece un campo que dice clave de respuesta y un puntaje. Por ejemplo, la primera pregunta es, seleccione un navegador de internet. Lo voy a poner Google Chrome. Por ejemplo, acá tengo unas preguntas de opción múltiple. Y ahora, ¿cómo indico que esta es mi respuesta correcta? Hacemos un clic sobre clave de respuestas y seleccionamos, hacemos clic sobre la respuesta correcta. ¿Ok? Por ejemplo, acá selecciono un navegador de internet. Todos ellos son respuestas válidas. Voy a poner una incorrecta. Ahora sí. Hago un clic sobre la respuesta correcta. Como se ve, se marca un check de color verde. Y le asignamos, por ejemplo, un puntaje. Voy a hacer que sea cinco puntos, por ejemplo. Hago clic en listo y ya tengo mi primera pregunta validada. Y en la parte superior me sale la opción de puntos totales. Si yo quiero agregar una pregunta adicional, hago clic en el símbolo de más y tendré la posibilidad de agregar otra pregunta. En este caso, cambiaré la opción a casilla de verificación. Este tipo de pregunta me permite seleccionar más de una respuesta. Es una actividad o es una aplicación del correo en Gmail. Formularios, documentos. Muy bien. Ya tengo aquí generada esta otra pregunta. Nuevamente hacemos clic en clave de respuesta. Para este caso, también le voy a asignar un puntaje. Primero selecciono mis respuestas correctas. En este caso, le voy a poner cuatro puntos. Presiono listo. Y ya tengo mi segunda pregunta elaborada. Bien. Ahora agrego una nueva pregunta. Si en caso yo tengo cuestionarios anteriormente elaborados, puedo importar una pregunta de ese lugar. Me voy a estado de botoncito que es importar. Me da la visualización de todos los formularios que he creado. Por ejemplo, voy a utilizar este. Seleccionar. Y aquí al lado derecho tendré esa posibilidad de pregunta. Por ejemplo. Aplicación de correo electrónico permite generar reuniones virtuales. Hago clic en importar preguntas. Y aquí tendré la pregunta que he obtenido. En este caso, es un tipo de respuesta corta. Si hago clic en esta parte de clave de respuesta, podré visualizar las respuestas. Un punto muy importante cuando se usa el tipo de pregunta respuesta corta, es que debemos ingresar todas las posibles respuestas que puede ingresar el participante. A fin de que el sistema pueda interpretarlo de manera correcta. Muy bien. Hacemos clic en listo como se ve en este caso. Si yo quiero una pregunta anterior eliminarla, hacemos clic en el tachito. Muy bien. Como pueden ver, ya tenemos tres preguntas elaboradas. Actualmente vamos a 14 puntos. Si quiero agregar una nueva pregunta, hago clic en el símbolo de más. Y de esta manera, podré ir escogiendo la pregunta que crea que sea necesaria. O simplemente importar una pregunta de un formulario o un cuestionario anterior. Vamos a jalar esta pregunta adicional. Y como pueden ver, aquí podría agregar una pregunta adicional. Por ejemplo, indique el espacio de almacenamiento de un drive gratuito en gigabytes. Esto va a ser una respuesta corta para que ingreses la respuesta. La respuesta es 15 en este caso. Muy bien. Voy a asignar un punto nomás para que llegue a la respuesta de 20. Y como en este caso quiero que sea una respuesta numérica, me voy a estos tres puntitos. validación de respuesta, indico que sea un número, en este caso, mayor que cero, por ejemplo. Muy bien. Como pueden ver, ya tenemos elaborado nuestro cuestionario. Y tenemos la puntuación total que es de 20. Si nosotros hacemos clic en el ojito, podemos tener una previsualización de nuestra evaluación. Muy bien. En la parte de respuestas, nosotros iremos revisando la respuesta de nuestros estudiantes a medida que van respondiendo el cuestionario que hemos planteado. Un punto importante es que si volvemos a las opciones de configuración, tendremos la posibilidad de recopilar el correo electrónico para que solo se responda una vez o limitar una sola respuesta. También otra opción que podemos hacer con nuestros participantes es agregar una pregunta en la parte de delante solicitando su nombre y apellido. Obviamente, este, como es una pregunta que no va a ser calificado, por eso dejamos sin clara respuesta a cero puntos. Y lo marcamos como obligatorio para que este campo sí o sí el participante deba responder. Volvemos a la vista previa y ya estaría nuestro cuestionario. Simplemente hacemos clic en enviar y tendremos la posibilidad de enviar la evaluación. ya sea a través de correo electrónico, a través de un enlace o insertarlo en nuestra aula virtual. Para este caso, voy a copiar el enlace y lo voy a pegar en el aula virtual. Estoy ingresando ahora mi aula virtual y aquí voy a crear o voy a colocar el enlace en este caso utilizando el recurso etiqueta. Voy a colocar aquí clic aquí para ingresar a la evaluación de entrada. Yo puedo resaltar de esta manera colocar el enlace que he copiado del formulario y de esta manera ya tengo mi evaluación vinculada. Simplemente el participante ingresará a esta parte ingresará su nombre y apellido vamos a poner estudiante prueba y marcará la respuesta que cree conveniente. Como ven, estoy ingresando diversos valores. Simplemente cuando termine la evaluación clic en enviar y ya está. Nosotros podremos ver la puntuación si deseamos en esta parte en la cual nos da nuestra nota y nos da la respuesta correcta que hemos marcado. Esto es para el caso del estudiante. Para el caso del docente en el formulario que se ha creado en la opción de respuestas podremos visualizar el resultado que ha marcado el participante en este caso y vemos una estadística de cómo se va desempeñando las notas promedio de la evaluación indicando dónde puede estar la respuesta incorrecta o dónde puede haber fallas de la misma. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Suscríbete!